Desde hace tiempo que no te veo mami, quiero calmar este deseo Dime si tú estás puesta pa' mi, que los enemigos miran feo Llego a la disco vestido de Jordan, la baby se me pega con un rico splash Conjunto de Nike, una Air Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí, me gaita contra la pared, esta noche solo eres pa' mi Tentándome como cuando la conocí, me gaita contra la pared, esta noche solo eres pa' mi Le canto al oído, la beso en el cuello, le aprieto la nalga, le jalo el cabello Es una chimbita que vive en Medallo, y en ese cuerpito yo dejé mi sello Venía muchos días sin verte, y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordan, la baby se me pega con un rico splash Conjunto de Nike, una Air Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí, me gaita contra la pared, esta noche solo eres pa' mi Tentándome como cuando la conocí, esta noche solo eres pa' mi Llego a la disco vestido de Jordan, la baby se me pega con un rico splash Conjunto de Nike, una Air Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push, calladito que ninguno se puede enterar